Bueno, muy bien, denle aplauso a los viejos jóvenes, a mi señor, que soy el futuro de los niños, amén. Dios me los bendiga. Hay muchas iglesias que dicen, no, los jóvenes, los jóvenes, no, si los jóvenes son el futuro, pues el serán, amén. Y eso hay que formarlo, bendecirlo, supuesto, sí, lo suyo, y hay que darles la enseñanza de parte de Dios. Nos estamos preparando para lo que va a ser el evento más grande de todo este año. Y yo calculo que los 10 años de la Casa de la Alfaera, ¿cuál es? Faltan 12 días para la última gran campaña en el polideportivo de Rafael Caizá. Darles un fuerte aplauso. Y, miren qué lindo, la referencia a ver, el evento de la Casa de la Alfaera. Todas las abrinas y milagros, yo les mando. A ver, la primera madre que venga con el bebé se lleva a la reneja. Dios le bendiga, ahí, te denle un aplauso. Estamos preparando todo lo que va a ser ese evento maravilloso, amén. En estos 10 años, hemos visto 40 personas ser sanas, recibir a 7 muertos, resucitar, y los milagros que vamos a seguir viviendo. Pero, también me dicen, ¿cómo creerá si no hay quien les perdí? ¿Se escucha bien en el fondo? Entonces, tenemos que salir a predicar a las almas perdidas. ¿Cuándo viene un perdido alguna vez? Levanten la mano, y gracias a que alguien nos predicó, hoy nuestra vida cambió. Llegamos haciendo el mismo. Demos un fuerte aplauso de verdad a las almas perdidas. Amén. ¿Cuándo viene un fuerte aplauso de verdad a las almas perdidas? ¿Cuándo viene un fuerte aplauso de verdad a las almas perdidas?